Vamos ya a ver un capítulo muy controvertido en Jueces 19, el Levita y su concubina. Bueno, vamos a ver este asunto de la pilegesh o pilegesh en hebreo, que quiere decir concubina. Vamos a ver la personalidad de este Levita bastante siniestra, hermanito. Y bueno, hermano, no solamente porque tenía una concubina, ¿verdad? Esto infiere a que tenía varias esposas o por lo menos una esposa y además tenía una concubina. Y además también la descuartizó, hermano, como un carnicero de primera en un instante. Vamos a ver esta historia, hermano. Obviamente vamos a entenderlo espiritualmente, ¿verdad? Y también aquí el tema de la infidelidad es importante. Y lo digo porque hay muchos que están viviendo en infidelidad, no solamente ante Dios. O con Dios, sino también, pues maritalmente, en sus matrimonios. Es muy difícil hoy en día hallar una pareja fiel. De hecho, para mí es imposible sin Yeshua. Ok, hermano, ya estás en Jueces 19. Ok, vamos a ver, hermano, este periodo de transición en Israel de los jueces a la época de los reyes. Entonces, como toda inflexión, ¿verdad? Pues había crisis. Aquí se va a ver muy claramente esta crisis. Este es todo un bloque, o sea, me refiero al capítulo 19, 20 y 21. Es todo un bloque, pero ahorita nada más vamos a ver el 19 y con eso nos basta. Vamos a ver el Levita y su concubina en aquellos días cuando no había rey. Todavía no había rey en Israel, no comenzaba la época de los reyes. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Saúl, hermano, de la tribu de Benjamín, el cual dio un pésimo testimonio. En aquellos días cuando no había rey en Israel hubo un Levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. La historia anterior, la de jueces 18, también acontece en el monte de Efraín, con este Micaía y otro Levita. Pero aquí no es el mismo Levita, este es otro Levita. O sea, cuando digo Levita, digo un sacerdote Levita. Ok, un descendiente de la tribu de Levita. Ok, entonces el cual había tomado para sí una mujer concubina, lo cual es un estatus distinto a la esposa legal, ¿verdad? Bueno, no dice que estuviera casado, pero sí se infiere. Tomó una concubina de Belén de Judá y su concubina le fue infiel. Hermano, hemos sido infieles. Ok, si estás de infiel, vuelve a Dios, deja a los ídolos, deja de darle la gloria a los ídolos o a ti mismo. La concubina le fue infiel y esta se fue de él a casa de su padre. O sea, se volvió a Belén de Judá. Y estuvo allí durante cuatro meses esta mujer y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente. ¿Qué es hablar amorosamente, hermano? Hablar la palabra. Hablar la palabra. Olvídate de que cambie el tono de voz y le voy a hablar bonito y le voy a llevar flores. No, 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 no. Hablar amorosamente es hablar con la palabra de Dios. Ok, no sabemos las razones, ¿verdad?, de Levita. Si realmente había perdonado a esta mujer o realmente quería venganza, ¿verdad? No obstante, la persona de este Levita, te digo, es bastante siniestra en mi opinión. Se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Perfecto, hay que hacer volver a los demás, ¿verdad?, al Señor, hermano. Y llevaba consigo un criado. Entonces, además de concubina, tenía un criado. No era cualquiera, hermano, tenía un criado. ¿Tú tienes criados? No, hermano, no. No creas que porque tienes una muchacha que te ayuda es tu criada, es tu esclava. No, aguas. Este sí tenía un criado, hermano, un esclavo, más bien, al que seguramente tiranizaba, ¿verdad? Y además tenía un par de asnos. Estaba motorizado, hermano. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven. Y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Pues qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Comer y beber, pero la palabra de Dios. Al cuarto día, hermano, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el Evita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, Yerno, conforta tu alma, tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Vamos a espiritualizar esto. ¿Cómo el alma es confortada y renovada? Con un pedazo de pan, pero espiritual. Con la palabra de Dios. Ok, hermano. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Aquí el contexto indica que estaban comiendo y bebiendo, pero no la palabra de Dios, ¿verdad? Sino bebiendo alcohol, hermano, y comiendo ahí a las anchas, ¿verdad? Y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, Bien, conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo, He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Entonces había una presión de parte del suegro. Y hermano, si no tenemos, hermano, pues dominio propio, cualquier persona nos termina convenciendo, ¿verdad? Sí. Con una copa de vino. Con una copa de vino. Este ya debió irse hace tres días. Y ya lleva cinco días tomando y bebiendo con el suegrito. De gorra. Ok, hermano. Pues perfecto. Ahí vemos Decide, ahí vemos, hermano, pues todavía diez. Más el hombre ya no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Todavía no pertenece a Jerusalén, a Israel. Jerusalén fue conquistada en tiempos de David, de hecho, por David mismo. Este tiempo es anterior al tiempo de David. Obviamente, hermano. Y llegó a Jerusalén con un par de asnos encillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasemos en ella la noche. Y el Levita le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado. Porque, hermano, él como Levita podía ir a cualquier región de Israel y iba a ser recibido. Pero en Jebús, ahí no era todavía de Israel, hermano. Nadie lo iba a... Ok, hermano. Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando, pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, o que estaba situado en el territorio de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza. ¿Quién clama en las plazas? La sabiduría clama en las plazas. ¿Hasta cuándo? Proverbios 1, hermano. Hasta ahorita. ¿Hasta cuándo, necios? No entenderán. Y fueron directamente a la plaza del pueblo. Porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Hermano, esto es espiritual para ti y para mí. No hay quien nos acoja ni nos recoja. Solo hay uno que quiere y puede hacerlo. Se llama Yeshua. Vuelve a él, hermano, porque él es el único que puede liberarnos de la esclavitud en la que nos hallamos. Esclavos de Satanás. Eso es lo que somos los humanos sin Dios. Para empezar, de los sentimientos y de las emociones y de las pasiones. 16. He aquí un hombre viejo, hermano, muy peligroso. Muchas veces, en automático, confiamos en los viejitos. No, pues está viejito. ¿Qué me puede hacer? Cuidado, hermano. Hermano, ve lo que le viene a Levita. Estaban en la plaza sentados buscando a ver quién les abre la puerta de su casa esa noche, ¿verdad? Y se aparece un viejo que también a los ancianos los tenemos por sabios. ¿Qué? ¿Por ser anciano eres sabio? ¡No! ¡No! Ni por tener canas y barbas rabínicas. He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo. ¿Cuál es tu trabajo y el mío? Pescadores de almas. Venid a mí, yo seré pescadores de almas. Venía un viejo que venía de su trabajo. El orgullo que produce el trabajo, ¿verdad? Yo trabajo, yo trabajo. Venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como extranjero en Gabá, en Gabá de Benjamín. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio al caminante en la plaza de la ciudad y dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? A ver, yo te pregunto eso. ¿De dónde vienes más bien y a dónde vamos? Venimos del burdel del pecado. De Egipto. ¿Y a dónde vamos? A la acción celestial, pero pasando por la cruz. ¿Por qué hay quien quiere ir a la acción celestial en avión? Saltarse la barda, dando ofrendas, dando diezmos. ¿Quieres entrar al cielo? La puerta es la cruz. Tú tienes que crucificarte con Yeshua igual. Y empezar a morir a la carne. Empezar a morir a tu voluntad y yo a la mía. Porque la voluntad humana es satánica. Ok, hermano. Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín. ¿De dónde soy? Ahí está el nacionalismo, ¿verdad? Otro idolazo. Yo soy inglés. Yo soy mexicano. ¿Y qué? Yo soy gringo. Hermano, esto es basura. Esto del patriotismo y el nacionalismo y de la bandera de México. No, no, no. Dieciocho. Y él respondió, no, pues venimos de Belén de Judá, la parte más remota del monte de Efraín de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, más ahora voy a la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? Tú. El templo o la iglesia. La iglesia. O sea, no es un templo de piedra. No. La casa de Dios no está en la villa de Guadalupe, ni en Italia, ni en Jerusalén, ni en el Tíbet, ni en el monte Atos, ni en Cholula. No. En el puro de los lamentos. Tú debes de ser casa de Dios, templo de Dios, pero tienes que dejarte limpiar por Él. Y dice aquí el levita, ¿verdad? Un poco, ¿cómo diremos? Con interés. No, y no hay quien me recibe en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros sanos y también tenemos pan y vino. ¿Tú tienes pan y vino? Es la palabra, hermano. Muy bien, hermano. El vino de la palabra alegra y el pan de la palabra alimenta el alma, hermano, y hace que ya no estemos todo el día queriendo comer, pues no nada más comida, ¿verdad? El consumo sexual, ¿qué me dices? Todo el día quiero consumir sexo y el consumo, hermano, de la final de la Eurocopa. Entonces, hermano, aquí el levita, le dice al viejo, pues nosotros tenemos todo, no nos hace falta nada, dice el versículo 19. Bueno, hermano, si estás con Yeshua, te creo que no te hace falta nada. Si no estás con Él, aunque creas tener todo, todo te va a hacer falta. Ok. Y el hombre anciano dijo, pasa contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo. Qué palabras tan engañosas, no, ven, ven tú y tu concubina. Y eso es lo que va a hacer Yeshua, todas tus necesidades, Él las va a cubrir. Sí, hermano, porque tenemos muchas necesidades. Bueno, el problema es que también tenemos muchos deseos. Dios va a sufragar tus necesidades, no tus deseos y apretitos y caprichos. Ok, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, pero no espiritualmente. He aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, que somos todos, todos, todos. Todos, mi mamá, mi papá, todos, 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 rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Igual que como en Génesis 19 con Lot, cuando llegaron los dos ángeles, los moradores de Sodoma los querían sodomizar. O sea, querían, hermano, fornicar con ellos. Era un pueblo sodomita, hermano. Y todo este mundo se está volviendo sodomita. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. Lo mismo que hizo Lot. Pues sí, pero mira a este viejo perverso y a Levita también perverso. He aquí mi hija virgen y la concubina de este. A esta sí te las damos. ¿Cómo ves este misógino asqueroso? Estaba haciendo trueque. No, pues a mi hija sí, haz de lo que quieras, a la concubina de Levita. Al fin son mujeres, no valen. Órale, cuidado, hermano. Y yo las sacaré ahora, humilladlas a ellas y haced con ellas como os parezca y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Y hermano, aquí no vemos que Levita haya, no, estás tú loco. Yo voy a proteger a mi concubina. Más aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche. Hermano, una cosa es que te violen una vez y otra cosa es toda la noche, pero además, hermano, que hagan pira en ti. Bueno, hermano, pues la mataron, la terminaron matando. Ok, hermano. La abusaron de ella hasta la mañana y la dejaron cuando ya apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umblar. Él le dijo, levántate y vámonos. ¿Cómo ves este desgraciado? Ya levántate, floja, vámonos. Pero ella no le respondió. Entonces, fíjate, la levantó el varón, o sea, levita, y echándolo sobre su asno, se fue a su lugar. Y llegando a su casa, sin más ni más, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes. ¿Qué clase de persona, hermano? ¿Qué clase de alma se necesita para hacer algo así? Y, bueno, hermano, este era un acto simbólico. ¿Por qué la partió en doce? Por cada una de las tribus. Por cada una de las tribus también. El rey Saúl había hecho lo mismo, pero con dos bueyes. Los descuartizó y mandó, las mandó en doce partes. Ahora, lo cierto es que el pueblo de Israel estaba mal en ese tiempo. Si un levita, que eran los únicos que más o menos podían enderezar al pueblo, mira cómo se comportaba este levita. Y el anterior que leímos en el capítulo dieciocho. Pues este hombre, llegando a su casa, la partió en doce partes, la envió por todo el territorio de Israel, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Considerad esto y tomad consejo y hablad. Bueno hermano, era un crimen atroz, ¿verdad? Pero había otros crímenes que estaban cometiendo, ¿verdad? Y pues por eso llegaba el juicio. Y ese juicio lo vamos a ver más adelante en los capítulos 20 y 21.